Yo soy de Belvia, de la Cielo Nier Sabroso, sabroso Tómame tan triste, que te lo vayas a subir Hoy te llame el disco, te llame el disco Y yo soy de Belvia, de la Cielo Nier Y yo soy de Belvia, de la Cielo Nier Y yo soy de Belvia, de la Cielo Nier Y yo soy de Belvia, de la Cielo Nier Y yo soy de Belvia, de la Cielo Nier